hola chicas hola chicos bueno como sabéis últimamente las notificaciones en youtube no va muy bien así que si quieres recibir todo lo que yo subo al canal solamente tienes que darle aquí a suscribirse y una vez que estéis suscritos le dais a esta campanita de aquí le dais a esta campanita de aquí marcáis esto recibir todas las notificaciones de este canal y le dice en guardar desde este momento todo lo que yo suba al canal lo recibiréis puntualmente en vuestro canal de youtube o incluso en vuestro correo electrónico depende de cómo lo tengáis desconfigurado os recuerdo que que me encantaría que votase positivamente a los vídeos y así como que os suscribáis también os invito a que podáis poner en comentarios todo aquello que que vosotros queráis así que nada nos vemos en la siguiente misión un saludo hasta ahora a ver no chicos es una primera transición porque tengo que salir un poquito me falta aquí una persona solo me falta otra persona creo no sé que estás por aquí no te escoñados bueno da igual en cualquier caso creo que mientras que elimine creo que ya puedo coger el vehículo sin que sufra de más alta vamos allá y acá ¡Hagamos! ¡Hagamos! Son pesados eh, no paran. Tranquilos, tranquilos... Que tirador pesado. A ver, por ahí vienen los pesados. A ver si me localizo. Tienen que estar por aquí. ¿Cómo están? Al otro no, no le veo. No le veo al otro. Me esconderá aquí. Me esconderá aquí. Aquí está, aquí está. Vale. Fuera. Me escondo aquí, me escondo aquí. Ya recupero. Recupero. Inventario. Vale. Vamos allá. Vale, esto que me queda debería de ser más fácil ahora. Vale. 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 No hay nadie de momento, así que esto está casi la luz, así que esto está bien. Y... 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 Vale, esos maestros Acabo el grito ¡Gracias por ver el video! 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 voy a ir a por un conche ahora que es un poco que apodré y y y Vamos. Madre mía, te odio la luna. Te voy por aquí. Vaya, no me fastidies hombre, si se puede evitar dar la vuelta con esto, si se ha explotado, si, si vale, bien, 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 bien. Necesito ir aquí, tampoco, no tengo bastante, aquí. Además lo tengo bastante cerca. Cuidado. Cuidado. No me he pasado, iba tan rápido que no me he pasado. No me he pasado. No me he pasado. No me he pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mira el puerto misterio ahora quiero que ospolares, hay que buscar antipodal ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, boss. Hola. ¿Qué necesitas? Mantén el agua de su sangre. Pues es que tenía pocos ¿Qué? Camalta. Bien, 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 Camalta. ¿Qué significan 100.000 dólares? Bueno, si hay salto. Vamos a la calle. Seguimos con el aeronáutico. Sobre el aeronáutico. ¡Los tres! ¡Bad, vamos! ¡Bad! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y bueno, es esto. Yo creo que sí. Sí, es esto, es esto. Tiramos un poco. Vale, gente, pero no voy a esperar con el buzo porque me cargo el cargador. Así que me voy a subir a un coche de estos para antártel, por ejemplo, con mucho cuidadito. Y bueno, nadie... Si me he recordado mal, creo que aquí podía dejar una visita y disparar con el fanta delgado. Creo que... No es tan fácil, no voy a ir. Ahí. No. No. ¿Qué voy a ir? ¿Qué voy a ir con flipar? ¿Qué voy a ir con flipar? ¿Qué voy a ir con flipar? Hay nieblas que no son una mierda, pero bueno, como que vea la ley donde me puedo quedar, me voy por contento. Una montaña, a ver si la puedo esquivar. Con tanta niebla. Me aguanto muy bien, no me están atacando los demás jugadores. Aunque no sea por falta de manos, porque el veo puede ir apechando. Voy a bajar un poco, porque creo que habría una isla. Voy a bajar un poco, porque el otro 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 los barcos están aquí pero la isla que pensaba que había no está eso es un problema está muy lejos la cosa está muy lejos para poder disparar o sea, se nos está ocurriendo una idea no sé si la voy a hacer a ver si entra enganchado el coche no, 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 no voy a poder aquí es otro, otro remedio ahí viene la lancha lo que voy a hacer es poner enganchado así les puedo dar ya lo puedo hacer así les puedo dar así les puedo dar donde irá donde irá donde irá si debe ah es Hola, ¿qué tal? Bien Ahora lo tenemos que hacer con el blitz así, o sea, ya que me voy a hacer un blitz así Vamos a intentarlo, si hay gente, hay gente Vale, aquí no queda nadie Vale, creo que no queda nadie Ah, no, no, vale, vale, creo que aquí había alguien en el barco este No se puede recordar No se puede recordar Volvemos a por el carabob Y nos bajamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No me jodas que llevas tan poco de tiempo. No me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas.